Música Hola, bienvenidos un día más a este canal Y el vídeo de hoy es tag de reggaetón Es un tag que está súper 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 de moda Pero nosotros lo hemos como tuneado Y no vamos a realizar el tag así tal cual dicho con las preguntas Sino que vamos a hacer un top 10 En mi caso va a ser un top 10 de canciones de reggaetón antiguo Porque es el reggaetón que a mí siempre me ha gustado El reggaetón que yo escuchaba en el año 2007, 2008, 2006 aproximadamente Y es el reggaetón puro que a mí me gustaba Y antes de pasar a mi top 10 canciones de reggaetón antiguo Quería deciros, como siempre se dice Que el reggaetón pues tiene algunas letras que no deberían tener Lo tengo claro A mí me gusta el reggaetón por el ritmo que tiene Creo que esas canciones nada más escucharlas Tú te pones a bailar independientemente de la letra Porque muchas veces ni le hace caso Por lo que no quiere decir que yo esté a favor de esos comentarios machistas Para nada Porque es algo que yo detesto a lo más Pero si me gusta este tipo de canciones Y por ello os muestro mi top 10 Y explicaros que las primeras 7 canciones Pues forman parte del top 10 Pero no las he puesto en plan cuál me gusta más y cuál me gusta menos Son 7 canciones que me gustan Y posteriormente os voy a enseñar Las 3 canciones de Chante Que esas sí van ahí ordenadas En la que está en el tercer lugar, segundo lugar Y en la que ocupa mi primer lugar Así que no voy a callar ya Porque como siempre me pasa Me es harto de hablar en las introducciones Se hace un vídeo súper largo Y empezamos a mover el esqueleto Con mi flora que vino aquí Yo me muero en la parándula Porque para eso me trajo mamá Para revolver a todos aquellos Que quieran gozar conmigo Y ya tú sabes ¡Dale, tonta! La de morena La de morena La de más buena, bote El mundo no caer Esos son tan bote ¡Ale, papito! ¡Ale, tonta! ¡Ale, tonta! Dale, dale Abajo, abajo Pa' que se me van a querer Pa' que van a ver los males Y ya es que se me van a querer ¡Dale! Me dicen mami Que esta noche me falle a este ¡Dale, papito! Y tu suerte ¡Dale, moga, bebé! Tu batita Tu batita Así que apunta como dinamita Soy la tarea Araña Araña del corazón Yo soy tu batita Tu batita Así que apunta como dinamita Os he mostrado ya cinco canciones Y aquí me tenéis Que estoy chorreandito Muerta de calor Porque me estoy hartando de bailar Y es que Hacía tanto tiempo Que no escuchaba todas esas canciones Una detrás de otra Que Dios mío de mi vida No sabéis lo que estoy disfrutando Pero Hay que continuar ¡Gracias! Bueno, una vez que he calentado los motores con estas siete canciones, os voy a enseñar las tres últimas canciones que en esta ocasión sí están puestas por orden de preferencia. ¡Que el ritmo no pare! ¡Que el ritmo no pare! ¡Que el ritmo no pare! Y además me despido y voy a darme una ducha porque lo que he sudado no tiene precio. ¡Adiós!